La albaceteña Clara Lozano Avilés ha ganado el primer premio del certamen de fotografía de la Diputación Albacete Siempre 2022 con Lo Sencillo de Ser Nosotros. La colección ganadora está compuesta por cinco fotografías protagonizadas por una modelo que viste a trezzo vinculado con la artesanía y las tradiciones populares del territorio albacetense y en palabras de su autora en ellas busca reflejar lo sencillo, lo nuestro, lo que identificamos y que nos hace sentirnos tan especiales con tan poco. Asimismo el jurado ha decidido otorgar el premio a la Mejor Colección sobre Artes y Tradiciones Populares a Pastores de José Antonio López Rico y en la categoría de Nueva Creación Mejor Colección que pone en valor la riqueza turística de la provincia de Albacete ha resultado ganadora la serie Luces y Sombras de una semana de pasión de Manuel Sagredo Navarro.